Hoy la NASA ha enviado una misión con destino a Marte. El desarrollo de ese lanzamiento se ha seguido muy de cerca en la Universidad de Valladolid porque una parte de la tecnología que se utiliza ha salido de allí. Hemos estado con ellos horas antes de que se iniciara la misión de despegue. Han hecho equipo durante años, trabajando horas y horas. Nos reciben en este laboratorio de la Universidad de Valladolid, dentro de un edificio dedicado a tecnología punta. La misión Mars lleva parte de su trabajo, pero vayamos por partes. ¿Qué busca esta misión? Mejorar el conocimiento sobre la mineralogía y la geoquímica marciana, luego ver si se pueden detectar posibles signos de vida, fundamentalmente pasada en Marte. Si se consiguen resultados será en buena medida gracias a un complejo sistema de calibración que ha salido de aquí, desde este pequeño laboratorio. Hoy nos enseñan una réplica del que está colocado en el mástil del vehículo ideado para viajar a Marte. Las medidas de seguridad son muy estrictas. Con este prototipo han hecho los ensayos de la misión. Tiene muchas técnicas de análisis implementadas en el mismo instrumento. Y esto es un reto, porque necesitamos calibrarlas todas con un solo sistema. Esta muestra de calibración se ha sometido a vibraciones, a ciclados térmicos, también a choques, a 4000 Gs. El sistema de calibración lo que permite al instrumento SuperCam es saber exactamente qué es lo que está analizando, verificar que todo lo que estamos adquiriendo en Marte, todo lo que estamos analizando en Marte, podemos interpretar los datos correctamente, gracias a ese sistema de calibración. Con este láser han ensayado al milímetro lo que su pequeño laboratorio conseguirá en Marte, fotografías exactas de todo. Este mismo equipo no para de trabajar, otra misión, también espacial, les espera a la vuelta de la esquina. Gracias.